Casa Aljana es una muy buena opción de hospedaje si vienes a coheñas o lugares cercanos. Esta casa es una excelente opción porque tiene piscina, capacidad para 14 a 16 personas, habitaciones con aire acondicionado. Es un rinconcito en la naturaleza muy cerca de la playa que te podría gustar. Casa Aljana tiene cocina dotada con todo lo necesario, tiene una sala hermosa, tiene aire acondicionado en todas las habitaciones, en la sala, tiene esta belleza de piscina. Casa Aljana está muy cerca a la playa, aquí tienes la salida y prácticamente está a un minuto caminando. Te voy a mostrar cuáles son las playas, exactamente son Playa Grau, Playa Punta Bolívar y Playa Portate Bien. Vamos a salir aquí exactamente a Playa Grau y como ves tiene muy fácil acceso en carro, moto o si quieres caminando. Esta es Playa Grau, es una playa amplia, hermosa, con restaurantes al frente, con carpas también al frente, así que te va a gustar mucho este sitio. Casa Aljana en la parte de afuera te va a brindar un lugar muy acogedor, empezando por la piscina. Aparte te brinda sombrillas, sillas y mesas para que disfrutes bien sabroso de un día de sol o quizás de una noche estrellada. Casa Aljana tiene duchas en la parte de afuera si estás en la piscina o si vienes desde la playa. También encuentras la zona de barbecue que tiene un espacio de naturaleza muy bonito, aquí puedes hacer los asados o quizás ancocho, frijoles, lo que quieras hacer. Acá atrás también hay un espacio para zona de ropas en el caso de que necesites lavar algo. En el salón principal antes de entrar a la cabaña vas a encontrar sala, comedor. Toda la cabaña está monitoreada con cámaras de vigilancia, vas a encontrar un parqueadero amplio hasta para ocho carros. Tiene una entrada peatonal y tiene esta entrada para carros que da directamente al parqueadero. Pero vamos a ver la cabaña por dentro. Esta cabaña tiene muy bonitas instalaciones por dentro. Te vas a dar cuenta, vea esta belleza de sala que tiene capacidad para ocho personas en la mesa principal. Cocina dotada con todo lo necesario, nevera, estufa, licuadora, horno microondas. Tiene esta belleza de sala que tiene televisor, aire acondicionado central, tiene varios ventiladores. Tiene vista a la piscina. Aquí vamos a mirar la primera habitación que tiene dos camas dobles y dos camas sencillas por debajo de las camas dobles. En las habitaciones hay aire acondicionado, hay mesas auxiliares, hay clóset. Hay dos habitaciones igualitas, entonces vas a encontrar también la siguiente habitación con dos camas dobles y dos camas sencillas. Clóset, aire acondicionado y mesas auxiliares. Ventanas con muy buena luz y muy buena ventilación. Este es el baño social, uno de dos que hay en la cabaña. Esta es la habitación principal, que da independientemente al lado de la piscina. Habitación que tiene cama doble, clóset, aire acondicionado, televisión y baño privado. Todas las habitaciones tienen detector de humo. Ya sabes que si quieres más información acerca de esta casa, voy a dejar toda la información de contacto con el propietario en la descripción de este video. Como te dije, esta cabaña tiene dos entradas. Esta es una de ellas y les voy a mostrar cómo llegar exactamente al parqueadero. La volteada sería por acá. Y ya llegando a la cabaña, vas a encontrar todo este espacio para los carros que necesites. Para llegar a Casaljana, debes saber que está entre Sanantero y Coveñas. Así que si vienes desde Medellín, no es sino que pongas Casaljana y la vas a encontrar ahí exactamente. Te va a mandar la ubicación, pero si no sabes cómo llegar, te voy a mostrar. Tienes que ubicarte exactamente en la vía que va desde Medellín hasta Coveñas, entre Sanantero y Coveñas. En este punto justo después del rompo y de Sanantero, vas a encontrar un aviso que dice Condominio Punta Bolívar. Cuando ves Condominio Punta Bolívar, entonces simplemente vas a girar a este lado izquierdo y te vas a ir por ahí, derecho. Más o menos a unos 200 metros vas a encontrar este intercambio vial que señala a la derecha de Imaragua, pero vas a voltear a la izquierda e inmediatamente vas a voltear a la derecha. Esta vía te va a llevar por lo menos por unos 300 o 400 metros hacia adelante. Y cuando llegues más o menos a este sitio, vas a encontrar Casaljana al lado izquierdo. Y llegas a Casaljana. Si te gustó Casaljana, contacta al propietario buscando el número en la descripción de este video.